¿Qué tal juego amigos? Yo soy Marisol y en esta emisión de juegos, juguetes y coleccionables les vamos a presentar algo que está precioso, que está fuera de serie. No se despeguen, comenzamos. ¿Qué tal amigos de juegos, juguetes y coleccionables? Yo soy Marisol y estamos en el showroom de Grupo GC que nos van a presentar una maravilla. Y estoy con Emilio Menotti que nos va a platicar de esto que nosotros les traemos para ustedes. ¿Qué es Emilio? Hola Marisol, muchas gracias por venir. Bienvenidos aquí a su casa. Muchas gracias. Hoy tenemos una presentación de la nueva línea de Disney Shorts. Entonces vamos a ver las dos primeras series, serie 1, serie 2 y está por llegar la serie 3. En México la vamos a tener disponible alrededor de noviembre, ya entiendes. Para que estén muy pendientes y pues ya vamos a enseñarles todo lo que tenemos aquí. Nos mencionabas que esta parte es línea 1, ¿verdad? Es la serie número 1. Es la serie número 1. Correcto. Sí, esta sería la serie número 1. Entonces tenemos algunos de los personajes más icónicos de Disney, donde obviamente tenemos a nuestro querido Mickey, que fue el origen de todo. Y dentro de esta figura tridimensional, logramos con el diseñador que es Francisco Herrera, crear una colección de algunos de los personajes más relevantes de Disney. Entonces podemos ver por ahí a la rana René o vamos a poder ver a algunos personajes como el mismo Jack o hasta ahorita algo que está muy conocido por la nueva película del libro de La Selva, que es un balú. El osito balú. El osito balú o un Stitch. Es que nosotros sabemos a quién le va a encantar. Ahorita nos mencionaste del diseñador. Esto tiene mano mexicana 100% y es como que algo que creo muy necesario resaltar, ¿no? Sí, yo creo que es el primer desarrollo hecho en México para el mundo, en Disney. Generalmente todos los juguetes nos toca recibirlos o algunas veces sí existen diseñadores muy talentosos en Estados Unidos que son mexicanos que viven allá, pero realmente trabajan dentro de una empresa americana. Claro. En este caso es todo nacional, diseño, desarrollo nacional y yo creo que esta parte es lo que hace una gran diferencia en México. Pues están increíbles y vamos a echarle un ojito más de cerca a la textura. Son mate, eso está padrísimo, pero tenemos unos que son como versión cromo que ahorita se los enseñamos, pero están muy suaves al tacto. Todos tienen forma de Mickey. Entonces hay unos detalles que se quedan como tal de Mickey y que complementan a los demás personajes, que pueden ser la boca, la nariz de otros personajes, que ya cuando los ves de frente no causa impresión alguna. Ya cuando uno se pone a analizarlo y que, ¡ay, qué es esta bolita! Dices, ¡ah, es la nariz de Mickey! Tiene aquí los pantaloncillos, los guantes, todos los personajes vienen con guantes como las manos. Y eso está increíble. Vamos a enseñarles este de cromo, el rojo y el amarillo, que están increíbles. Vean esto. Bueno, se puede ver todo el reflejo, está increíble. Sí, de hecho, ahorita está, justamente estamos desarrollando dos. Uno va a ser rojo con la mascarilla de Mickey, pero todo en rojo y uno en azul. Y uno lo vamos a tener en exclusiva en Conque el próximo año. Entonces va a ser uno de los regalos de la Conque, va a ser uno de estos. O sea, esto es una primicia que ni los de la Conque saben. Buenas noticias aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Sí, no, es una maravilla. Y son algunas pruebas que hemos hecho de color y textura, porque evidentemente lo que queremos es, algunas líneas van a ser muy exclusivas, van a ser únicas, entonces vamos a ir desarrollando algunos productos específicos para todos nuestros fans y todos los coleccionistas, para que tengan la oportunidad de tener productos en donde la misma producción sea tan pequeña que realmente tengan una joya en sus manos. Hay algo que a mí me encantó de todos, y es que si bien no todos cuentan con la cabeza con una dimensión como la tiene Mickey, por ejemplo, o sea, no todos tienen estas orejas, a cada personaje, voy a tomar este de Buzz Lightyear, tienen detalles que representan al mismo personaje en las orejas, ya que este espacio no se ocupa. Es correcto, de hecho, esta no es muestra final, curiosamente la estaba viendo, estas líneas que se ven aquí desaparecen en el producto final, porque en realidad son líneas de corte. De hecho, ahorita les enseño otro que sí, ya no tiene estas líneas. Pero lo que hace maravilloso esto es que al final el artista logra una interpretación y gráficamente le da una idea lógica al mismo producto, y lo que dices es exacto, eso es padrísimo. Yo creo que el más representativo de estos, yo diría que es la rana René, es la que yo creo que en ese sentido hace una gran diferencia, en donde la interpretación de los ojos finalmente son las orejas. Está increíble ver este detalle de los ojos, como bien lo mencionas, es muy impactante, pero de una manera agradable, no es como, ¿por qué tienes los ojos ahí? Sí, es lo que dices tú, la lógica, tiene todo el sentido, está todo bien planeado, bien organizado, y guau, el de Stitch está increíble, tenemos el gato de Alicia en el País de las Maravillas, ¿quién más? Tenemos al Rayo McQueen, a Olaf, Olaf, que está hermoso. A mí el de Big Hero 6, yo creo que esta también me parece increíble, yo creo que este es un producto que se vuelve icónico también. El Baymax de Big Hero 6, ¿no? Entonces yo creo que va a haber muchos fans que van a estar felices de tener la oportunidad de tenerlo, como verán en la parte de atrás, tiene también... Los indicadores del estado de ánimo. Correcto. ¡Wow! Ese es un detallazo, esto está genial. Genial. Y tenemos aquí más al centro, el que es grandote en el tamaño jumbo. De hecho tenemos la posibilidad de hacerlos hasta mucho más grandes, tenemos algunos que son casi de metro y medio de altura, y bueno, esto lo hacemos más para cierto nivel de coleccionista, que les gusta tener cosas mucho más grandes. Entonces dentro de nuestro desarrollo, también tenemos la oportunidad de trabajar con una empresa muy interesante que se llama Rabia, y con ellos desarrollamos y enseñamos todas estas figuras en gran tamaño y gran escala. Algún día seguramente en juegos y juguetes y coleccionables irán a hacer una presentación de ellos, y les enseñarán todo desde otro punto de vista artístico. Muy interesante. Seguramente ahí vamos a estar con mucha emoción, con muchas ganas, como estamos hoy aquí con ustedes, que nos permiten presentarle todo esto a los fans de Disney, a los coleccionistas de todos los ítems de Disney, que pues de verdad esto es una joya, es que hay material para dar, hay mucho material para dar, ¿no? No, y en la serie 3 van a haber cosas muy interesantes que les van a encantar también. Bien, entonces la serie 1, 2 y 3 las vamos a lanzar ya en este año, seguramente la serie 3 la van a ustedes ver en el mercado más cercano a abril, la 1, 2 ya la van a poder adquirir desde esta temporada, y iremos avanzando, iremos avanzando y seguramente tendremos mucho más sorpresa para ustedes. ¿Dónde lo vamos a poder conseguir? Bien, en general nuestros clientes principales son departamentales, jugueteros, entonces sin lugar a dudas van a estar en Sears, van a estar en Samuels, va a estar en Liverpool, va a estar en Palacio, este, Juguetron, Juguetivici, son lugares también que nos apoyan mucho, entonces ahí también lo verán. Entonces, en general yo creo que van a ser los primeros que este año van a tener este tipo de colección, el próximo año seguramente se irá abriendo un poco más a retailers, un poquito de más grande escala. Pues ya, ya escucharon Juego Amigos, vayan a buscarlos, no se los vayan a perder a partir de noviembre, ¿verdad? A partir de noviembre. Para que los coleccionen, los junten, de verdad esto está increíble para tu oficina, para la casa, para cualquier tipo de lugar, los shorts son una increíble pieza de colección. Muchísimas gracias por dejarnos presentar esto, Emilio, de verdad, te luciste. Gracias a ustedes por venir y ya saben, aquí tienen su casa, ven, bienvenidos. Muchísimas gracias y nos vemos que esto es Juguetes y Coleccionables.